Vamos, lo escuchamos. Juan entró en el lote de las provincias donde algunas obras que se habían comenzado vamos a lograr el total de financiamiento. Ustedes saben, le comenté la última oportunidad, pero tiene que ver con... que vienen ahora inclusive gente de Nación a Buenos Aires todo el recorrido porque conseguimos el acueducto del Gran Tulum. Estamos trabajando ahora en el tema del túnel para cerrar todos los movimientos que hay que hacer, el túnel de sonda, ¿no? El túnel que hay que hacer con el tema del BID. Entonces, pudimos conseguir el acueducto de Hacha para que sea financiado total por Nación y además también el acueducto del Tambillo en Iglesia, en Rodés. ¿Eso fue que se firmó el TACO de Mayo? No, no, eso fue anterior. Después lo que pudimos conseguir también es que de 25 escuelas, que eso lo firmé cuando se vino a concretar el programa de alfabetización, que estaba en desarrollo. En este caso, la provincia va a terminar con 9 escuelas que se va a hacer cargo y 16 escuelas también logramos que la termine de Nación. También firmamos el convenio. Trámites, por supuesto, terminan todo, todo es un tema que hay que cumplimentar, ¿no es cierto? La Ruta 40 que yo les comenté, tuvimos la oportunidad y eso sí fue un gran esfuerzo porque ¿qué es lo que sucedía con la Ruta 40? La Ruta 40 si bien está fundada por el BID, uno para acceder a los fondos crediticios, necesita el OK de Hacienda de la Nación porque si no a la Nación le figura como un pasillo. Entonces, solamente se financiaron algunas obras, digamos, perdón, se pudo dar OK algunas obras de Hacienda, digamos, en relación a lo que es el interior del país. Y logramos que la Ruta 40 pudimos incorporarla, nos dieron el OK, y eso significa que ya estamos tramitando todo tipo, digamos, de lo que son papeles, digamos, ante el BID ahora, para que, claro, porque es una obra que, digamos, se había adjudicado. ¿No hubo algún contacto con algunas mineras de fuera? A ver, primero, acuérdense que Riki iba, primero, una vez aprobado, hoy se lo aprueba la Cámara de Diputados, que yo creo es una necesidad para los sanjuaninos, porque tiene que ver con nuestra economía local, la economía no solo de San Juan, sino también de lo que significan las jurisdicciones donde se desarrolla la minería y también genera un enorme volumen para microempresas, para las pymes, para todos aquellos que están en ese proceso, ¿no? A ver, el Riki vino a mejorar lo que es la ley de inversiones mineras para aquellas empresas que vayan a invertir en gran volumen, y por supuesto, no cabe duda que, digamos, que si hay, si esto nos da enormes posibilidades, sobre todo en distintas regiones del país, pero en lo que es, todo lo que significa minería y petróleo, es una licencia más que importante.